Mi nombre es Daniel Herida. Tuve un accidente en el 2019. Yo trabajo en lo que es formas de construcción, para los que saben lo que es formas de paredes, elevadores, columnas. Hubo una forma que me cayó en la mano, pues esa me la destrozó un poco. Entonces, por ahí mismo, pues no llamaron la ambulancia ni nada de eso, pero sí me llevaron al hospital. Y pues después fue una cirugía en la mano, ahora después fue en el hombro. Entonces yo acudí al abogado Proner Proner, que me lo recomendó una persona. Yo vine acá y pues se llevó el caso. Gracias a Dios, todo salió bien. Sí, hablan español, hablan inglés, bueno, no sé cuántos idiomas hablan, pero sí. El trato aquí también es muy bueno. Cuando uno necesita alguna información, uno llama, lo atienden. No es como yo pensaba antes, que era muy difícil. No es difícil. O sea, muchas personas tienen los accidentes y no tratan de hablar o de buscar ayuda, porque no es fácil. Cuando un accidente te pasa, tú en el momento te sientes como, oh no, solo es un golpe, un pequeño golpe, pero de aquí al futuro, a tus años van pasando, tú te vas quedando mal, quedas mal, o sea, los dolores vuelven, van y vienen. Pero no es como ya, digamos, tener un caso como esto, y por lo menos beneficiarte en algo, porque a la compañía lo reemplazan por cualquier momento. Lo botan, ok, te vas, lo reemplazan rápido, entonces a ellos no les importa. Muchos dicen sí, no nos importan los trabajadores, nos importan que tengan cuidado, que se cuiden, pero no es como decir me preocupo yo mismo. Es bueno tener eso también en mente, de que cuando es un caso grave, como por ejemplo, te golpeas una rodilla, una columna, el cuello, las manos, que esas son bases para tú poder seguir adelante con tu familia. Tienes hijos, tienes que ver por tus hijos también, entonces dales el futuro de ellos. Si tú te golpeas y lo dejas ahí, en un momento no te va a pasar nada, vas a decir estoy bien, pero con el tiempo vienen, vienen los dolores y ahí es cuando tú vas a sufrir. Yo quiero agradecerle al abogado Proner Proner, muchas gracias por el caso que llevó, por poner la confianza en las manos de él, y él también, poner la confianza en mí. Gracias, de verdad, de todo corazón. Y saludos para los que están viendo el video y también hacer un poquito de conciencia por las personas que estamos en la construcción. No es fácil. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis.